...del auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación, así que queremos saber un poco más al respecto. Claudio, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad que, bueno, muy contento de estar acá de nuevo en esta casa. He estado impresionado de cómo se ven las fotos que mañana vamos a presentar en la Facultad dentro de otro tanto material. Bueno, se ven muy bien y por ahí un poco esa es la propuesta. Esta es una clase abierta con acceso libre y gratuito para todo el mundo. No necesariamente tiene que ser del ámbito de la Facultad. Mañana a partir de las 17 horas en la Salón Walsh, como decías vos. Bueno, vamos a ir recorriendo, bien decías vos, parece como un periodo ambicioso, ¿no? Pero vos sabés que esa fecha de 1896, octubre de ese año, fue la primera proyección de cine en la ciudad de Paraná. Al año siguiente de que los hermanos Lumière la presentaran en París como el gran experimento, el gran invento, en Paraná después, junto con el resto del país, cuando vinieron esas primeras experiencias, demostrarlo simplemente que el cine como, bueno, como un experimento, como decía yo, una cosa que todavía no se consideraba un arte, ni mucho menos una industria. Pero esas primeras proyecciones llegaron y se hicieron en el primer teatro 3 de febrero, en el anterior al que conocemos histórico nosotros, el que del tiempo de la Confederación ahí alcanzó a hacerse esas primeras proyecciones. Por eso tomó como punto de partida ese año hasta la actualidad. Y en eso te puedo contar, por ejemplo, de que desde entonces, desde 1896 hasta esta parte, han existido en la ciudad de Paraná 47 cines. Gran número. Un número muy importante, que funcionaron en 35 locaciones. O sea, esto quiere decir que varios de esos funcionaron en un mismo lugar en distintas épocas, porque cambiaban de dueños, porque cambiaban de firmas, o a medida que pasaba el tiempo cambiaban también el nombre directamente. Así que, bueno, yo he hecho, he escrito dos libros de historia de los cines. Uno es Fotogramas, del año 2017, en donde, bueno, hago ese raconto, digamos, completo desde el siglo XIX, hasta la reinauguración del Cine Círculo. Y ahora vamos un poco más. Yo he hecho un segundo libro, rescatando la historia del Cine Babio. El Cine Babio era un cine de barrio, del cual no había casi registro documental, salvo cuestiones, relatos orales. Y, bueno, ha sido muy importante, porque fue un cine de barrio, también del ámbito municipal, y casi no había ninguna documentación, ni registro fotográfico. Y, bueno, en base a eso, me parece interesante. Mañana lo vamos a hacer, la charla está organizada por el curso que yo llevo adelante, en el curso de Paraná, Historia, Patrimonio, Cultura y Legado. Es un curso que nosotros hacemos en la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Departamento de la Mediana y Tercera Edad. Y con esta charla le ponemos como el broche de oro al primer trimestre del año. Y, de paso, invitamos a la gente a que, si está interesada en inscribirse en este curso, o en todas las propuestas que tiene el Departamento de la Mediana y Tercera Edad, ya están abiertas las inscripciones y pueden ver todas las propuestas que hay, digamos, no solamente de historia, sino cánceres cognitivo, de teatro, de radio. Bueno, vos sabés muy bien la oferta que tiene el Departamento. Así que, bueno, es una manera de celebrar y de abrir las puertas a la gente, sobre todo. Y hoy hablaba con vos fuera de cámara, que también la propuesta, dentro del ámbito de la Facultad, es invitar a los profesores y a los estudiantes para que se acerquen y véanse algunos de estos recorridos en donde hay historia, sociología, cuestiones, digamos, por ahí más laterales, que puedan servir como un disparador de trabajos académicos, no solamente de tesis, sino de trabajos prácticos o trabajos articulados, digamos, con otras cátedras. Aspiramos a esos. Nosotros vamos a mostrar, yo voy a mostrar un montón de material que van a hacer rescatar sobre todo los frentes, como se ven acá, de los primeros cines, el antes y el después de esos edificios, que muchos han sido demolidos, han sido reemplazados. Todos sabemos la historia, por ahí, triste de la década del 90, en cuando los cines desaparecieron, la ciudad de Paraná, como tantas otras, llegó a no tener ninguno. Y hoy en día, a esa cantidad que yo te decía de los 47 cines, hay que agregarle que en este momento hay 10 microcines en el marco de la propuesta de los shopping, más Cine Círculo, que ofrece también su oferta. No lo digo como publicidad, sino que el Cine Círculo es una de las primeras salas de esta historia de Paraná, que yo digo, a partir de 1920. Bien, fue uno de los primeros. Uno de los primeros, sí. Porque desde 1900 a 1920, todavía la sala de cine como la conocemos nosotros no existía, se proyectaba en las confiterías, en los bares, en lugares laterales, en terrazas, digamos, por ejemplo, en verano. La sala de cine clásica, esto de ir a un lugar especialmente a ver una proyección con butacas y con una agenda, un cronograma de proyecciones, comenzó en 1920. Y el Cine Círculo es uno de los primeros en la ciudad de Paraná y que mantiene incluso su edificio original. Qué bueno, también y qué importante, porque quizás uno transita en la diaria y no sabe también un poco de esa historia. Claro. También consulta por otro que se está intentando recuperar ahora, que es el cine, que está intentando recuperar la sociedad italiana, que es el famoso Cine Rex. El famoso Cine Rex, que ese fue inaugurado en la década del 30. Del 30. Sí, sí, sí. Como Cine Rex. Como Cine Rex. Pero también es otra de las salas pioneras, aunque no conserva el frente original, también había surgido en 1914 como el cine ítalo-argentino. Porque en ese momento ya era un espacio de propiedad de la sociedad italiana. Claro. Por eso ese nombre, después cambió a Cine Rex en la década del 30. La fachada original fue demolida, lamentablemente, pero después se transformó en el Cine Rex que todos recordamos y yo creo que ahí sí todas las generaciones conocemos el nombre y tenemos algún recuerdo guardado. Qué importante también esto de que se puedan intentar cuidar o proteger, porque es un patrimonio histórico también el cine en la ciudad. Y el cine va acompañado también por la tecnología, cómo ha ido avanzando en todo ese tiempo la producción de cine y cómo también las películas no son nada sin los cines donde se puedan transmitir. Sí, exactamente. Aparte no es solamente hablar de pasado, sino también de presente. Fíjate vos que ahora Paraná es una locación que es elegida por varias producciones, muchas veces de la capital federal y que vienen a filmar o vienen haciendo o largometrajes o cortometrajes. Bueno, tenemos el FISER, que es el Festival Internacional de Cine, que también aquí en la ciudad es la sede de ese festival y vienen, digamos, realizadores de todo el país, ¿no? Y Paraná tiene esa oferta de, digamos, de cine y tiene una historia. Sí. Una historia, ¿no? En la década del 40 ya se había hecho la primer película paranaense, en blanco y negro y muda, pero ya había algunos antecedentes. Y siempre estuvo a la par de todas las novedades que el cine producía en el mundo y a nivel nacional en nuestro país. O sea, lo que te decía, no bien fue presentado en Europa, al año siguiente aquí el cine llegó para que sea, digamos, conocido por los paranaenses. Cuando se proyectó la primer película, color, aunque todavía muda cerca también de los años 30 avanzados, también se proyectó aquí en Paraná. La película tan prohibida en su momento, en el año 41, de Charles Sapling, el gran dictador, en el único lugar en el país donde se pudo estrenar fue aquí, en Paraná. Fue en la Fremina. Qué bueno eso. Y la ciudad fue entonces el centro, digamos, de todo el periodismo y la crítica especializada en aquel momento, digamos. Qué bueno también, un antes y un después también un poco de eso. Y eso fue en el cine Rex y en el cine Select en simultáneo, porque en ese momento eran los mismos propietarios, por ejemplo. De una gran polémica se hizo, porque, digamos, por supuesto, digamos, esta Argentina en el marco de que era, digamos, imparcial en la guerra, digamos, entre las fuerzas del eje y los aliados, y pasar una película que era crítica en aquel entonces a Hitler y a Mussolini, era todo un problema diplomático. Ese era el tiempo que tocaba. Sin embargo, aquí se pudo hacer. Qué importante también, porque eso también habla de lo que significa el cine y las políticas también que termina representando el cine. Con esto de Charles Chaplin, por ejemplo, es un antes y un después, si uno lo piensa en términos de historia, y en esa época. Y en esa época, sí, en esa época. La verdad que se mantiene como un hito, digamos, en donde yo, bueno, lo rescaté en uno de los libros. Y es algo importante, digamos, en esta historia que tiene más de 100 años que yo te decía que te contaba. O sea, todas las novedades han pasado acá. El autocine, las escuelas proyectando cines, también teniendo salas de proyección. ¿Hubo autocine en Baraná? Sí, hubo un autocine que funcionó poco tiempo, a comienzos de los décadas del 70, entre 1970 y 71, cuando los autocines, sobre todo, se habían puesto de moda. Funcionó a la altura del comienzo de Ruta 18, donde están ahora los puentes. Ahí nomás, al final de Almafuerte, donde comienza la Ruta 18. A esa altura, era otro panorama en ese momento, eran las afueras de la ciudad, funcionó un autocine. Qué lindo. Y en ese momento, como otro dato que te puedo contar, década del 60, y hasta principios del 70, con esa novedad incluso de los autocines y las escuelas, varias escuelas proyectando también, la ciudad de Paraná llegó a tener 10 salas funcionando, entre 8 y 10 salas promedio en la década del 60. Ocho cines, para una ciudad en ese tiempo, era mucho. Era un gran gran consumo de cine, ¿no? Y con distintas variedades. Había para todos los gustos, había cines más céntricos, había otros cines que estaban en los barrios, como te decía, con distintas ofertas. Casi todos proyectando estrenos. Estrenos. Qué bueno también eso, y cómo fue esa actividad que hiciste de poder recolectar toda esta historia, porque la lectura, el averiguar, el buscar también en libros, en las bibliotecas, ¿cómo fue también ese trabajo como historiador? Es un trabajo entre artesanal, en donde necesitas la pasión por ese tema, fotogramas, que fue el primero, en ese sentido, en ese aspecto, me llevó 5 años de trabajo. 5 años, un gran trabajo. Entre vistas, búsquedas en archivos, material que yo ya tenía también, que yo había juntado, recortes de diarios, e incluso por ahí vos vas dando, material que yo tenía guardado, los programas de los cines. Qué lindo. Entonces hasta podés rescatar la fecha en que fueron proyectadas o estrenadas determinadas películas. En algunos de esos programas, por suerte, estaban publicadas en las portadas, los frentes de los cines, entonces rescatás fotos como esta, como la del ópera, que recién pasaba ahí. Esta es la del Cine Select, que estaba en calle 9 de Julio. Y bueno, esta que se ve en grande, te cuento una anécdota, es el Cine Urquiza, que funcionó en la planta baja del Palacio Bergoglio, en pleno centro, tenía para 600 butacas. Gigante. Gigante. Funcionaba ahí, te decía yo, en la planta baja del Palacio Bergoglio, y hasta el día de hoy, si vos subís en alguna de las plantas del edificio, que es un edificio histórico, sabemos que vivieron los bisabuelos y los abuelos del Papa Francisco, podés ver la estructura del techo corredizo, que quedó trabada ya con las nuevas modificaciones que se hicieron, pero ese cine tenía para correr el techo y ver cine bajo las estrellas en verano. Qué lindo. Década del 40. Todo modernismo. Modernismo. Y este sí que era un cine muy paquetero, el que venía la gente del centro. La gente de... Tenía... Sí, 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 sí. La gente de plata, como se dice. La gente de plata. Sí, sí, vos sabés que en ese momento, década del 30 y el 40, 50 también, también los cines marcaban mucho más, con más detalle, la diferencia del poder adquisitivo. Claro, las clases sociales. Sí, por eso te decía. Fíjate, esto es una función en ese cine Urquiza que yo te decía. Esa es el cine Urquiza, claro. Y no te la da la ropa, ¿no? La ropa, no me sale... Los tocados. Ah, los tocados, sí. Los gorros bien de la década del 40, con esos trajes lujosos. Bueno, era un cine que tenía, que es este, tenía cortinados de paño azul, ventiladores, que hoy te digo eso, pero nos reímos, ¿no? Pero para esa época era toda una estructura impresionante. Y bueno, ese cine existió en la ciudad de Paraná y es como te decía, había cines de barrio, había cines de centro. Había cines de centro en donde era un poco la mezcla de las dos cosas, con diferentes propuestas. O sea, incluso tipos de cine. Había algunos cines que se identificaban porque predominaba la cartelera del cine nacional y otras más las de acción o cosas así, digamos, de ese carácter. Cines familiares y otros que por ahí apostaban más a los estrenos, ¿no? ¿Cuánto va a durar mañana la clase abierta? Aproximadamente dos horas. Dos horas. Dos horas seguro. Dos horas seguro, sí. Vamos a proyectar algún video también. A participar. Eso va a ser muy lindo también para conocer un poco la historia de la ciudad. Sí, sí, sí. Es una buena oportunidad para acercarse al tema, para los que quieren rememorar algunos lugares, alguna anécdota, ¿no? Hay mucha gente que tiene muchas anécdotas de la infancia y de la juventud, de estos cines que estábamos hablando de la década del 60 y del 70. Bueno, marcaron también nuestras vidas. El cine mayo, el cine rex, como bien decías, el cine ópera, el cine atlas. Y bueno, son espacios que están, ¿sabes qué? Muy ligados a los sentimientos o a las emociones, a los recuerdos familiares. Entonces, también por ese lado va un poco la charla que vamos a dar mañana en conectar de que cómo es el tema del cine es un hecho cultural. El hecho de que era uno se... ahora a lo mejor no tanto, pero en otra época uno se vestía especialmente para ir al cine. Era una cita, ¿no? Claro. O era el encuentro con alguien. Era real eso cuando tu papá no te dejaba ir. Viste que, uno lo ve a las películas o las series que tu papá te decía, no, ¿cómo vas a ir al cine con una persona? ¿Era real eso en aquella época? Era real, sí, sí. Era real, era real. Y después también, a medida que los tiempos cambiaban, también era como una sorte de cita formal. Ir al cine, bueno, ir al cine era algo tranqui, digamos. O sea, hasta algunas anécdotas he encontrado en eso, cuando el cine, bueno, era en otros tiempos sociales. Era hasta el regalo de una chica que cumplía 15 años ir al cine. ¡Qué lindo! ¿No? Con la opción de que en esa edad podía elegir la película que quisiera ver y va acompañada de su familia. Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Lindo. La verdad que se acerquen mañana entonces ayer el Auditorio Rodolfo Walsh para conocer un poco la historia de los cines de la ciudad. Así es, los esperamos a todos a partir de las 17. Ya te digo, dos horas que se pasan rapidísimo porque, bueno, hay mucho para ver y también...